¿Qué piensas? 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 ¿Quién sí 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 sí? y no hay, no hay, no hay, entonces, puedes levantar el cuerpo y y, 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 ¡excelente! ¡excelente! ¡Verdad! Y, ahora, ¡roll! ¡Roll como un bebé! ¡Sitle y, 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 ¡está bien! ¡Verdad! 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 Ahora, llevamos a base de a volumen a las dos. Ahora, leves de a volumen a la izquierda, ¿cuántas abuelas más de或者 a más de volumen? Abre la izquierda, trabaja mucho la espalda y la izquierda leana. Ahora, se dé hace un movimiento muy rápido, es que se quede a la izquierda, como si hace una parada fuerte, y se espuma girar, leves de参no girar y leves de la izquierda, elbarro y la derecha. Enseccionado, enatómanos el reporte duro delberguele... Esa es una mayor de yoga aciente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video